La mediana de un trapecio mide 20 centímetros. Si una de las bases es el triple de la otra, entonces la base mayor mide. Eso es lo que vamos a hallar. ¿Cómo es un trapecio? A ver, vamos a dibujar un trapecio. Un trapecio es una figura parecida a lo que estoy graficando. Listo, ya tenemos nuestro trapecio. La mediana de un trapecio es la que viene por aquí, ¿no? Que une los puntos medios de este lado y también el punto medio de este otro lado. Listo. Y dice que esa mediana mide 20 centímetros. Colocamos acá el número 20. Ahora dice, si una de las bases es el triple de la otra, obviamente esta base grande va a ser el triple de la base pequeña. Entonces, si esta base pequeña mide x, significa que esta base grande va a ser 3x, porque es el triple, ¿no? Ya está. Esta base es el triple de la base pequeña. Ahora, ¿qué fórmula me permite relacionar las bases con la mediana? A ver, acá vamos a colocar nuestra fórmula, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un trapecio, acá tenemos, por ejemplo, la mediana m, arriba la base pequeña a, y abajo la base grande que es b. m va a ser igual a la suma de las bases a más b y dividido entre 2. Nada más. Entonces, utilizando esta fórmula, vamos a reemplazar acá. m, que viene a ser como si fuera 20, ¿no? Va a ser igual. Aquí arriba ponemos la suma de las bases, o sea, 3x más x. ¿No? 3x más x. Y debajo vamos a colocar el número 2. Listo. Solamente hay que resolver esto, ¿no? El número 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al 20. Sería 2 por 20, 40. Entonces, al otro lado solamente se quedó la parte de arriba. 3x más x. Que es 4x. Ahora, el 4 que está multiplicando al x pasa a dividir. Sería 40 entre 4. Ya está. Y acá x, ¿no? El 4 ya se pasó a dividir. 40 entre 4, 10. O sea, x vale 10. Tenemos que x vale 10. Pero, ¿qué nos preguntaba el ejercicio? Entonces, la base mayor mide... Me preguntan cuánto mide la base mayor, ¿no? Entonces, acá pondremos como respuesta... La base mayor mide 3x, pero x vale 10. O sea, va a ser 3x10. 3x10, 30. Y listo. Ya hemos encontrado la medida de la base mayor. Siempre tenemos que contestar la pregunta que me da el problema.